Sexta jornada de caídas para la bolsa española que ya vive su peor racha desde noviembre de 2017 en un año y medio cuando acumuló 10 jornadas consecutivas de caídas. El selectivo, el IBEX 35, ha perdido este jueves un 1,4% y con ello los 9.200 y los 9.100 puntos. La guerra de aranceles de Estados Unidos y China ha llevado a los números rojos a las bolsas de todo el mundo. En Europa caídas de más del 1% también en la bolsa de Nueva York. Hoy se han reanudado las conversaciones entre Estados Unidos y China, sin embargo Donald Trump ya había anunciado en una conferencia que será mañana cuando comiencen estos nuevos aranceles que ha elevado del 10 al 25% y supone un valor de 200.000 millones de dólares. Así las cosas, las empresas más expuestas a esta guerra, ArcelorMittal, Acerinos, Técnicas de Unidad son las más castigadas. ArcelorMittal además se ha dejado hoy un 6% en el mismo día en el que ha presentado sus cuentas y ha anunciado que ha recortado su beneficio en un 65%. Junto a él, Técnicas Unidas ha dejado un 4%, Acerinox y Siemens Gamesa tres puntos porcentuales. Solo seis valores del IBEX 35 han cerrado en positivo. Ence ha conseguido rebotar un 4% con lo que reduce sus caídas semanales al 9%. Además esta semana también está muy marcada por los resultados empresariales, mañana será el turno para Telefónica y Siemens Gamesa. Y mientras tanto pueden seguir informándose en bolsamanía.com.